Muy bien, estamos de regreso y vamos ahora con un bloque especial. Tenemos a varios invitados que nos traen un gran deporte. Para ello estamos aquí con la Academia de Taekwondo Elite Marcial Retablo. Bienvenidos aquí al programa y tenemos aquí al profesor justo que nos va a dar toda la explicación. Así es el profesor, él es Brian Cerda y nos va a contar un poco acerca primero de Brian. ¿En qué beneficia a los chicos física y de repente espiritualmente que practiquen el taekwondo? Bueno, ante todo buenos días. El taekwondo nos ayuda bastante en la formación del carácter de los competidores. Tanto como alumnos competidores ayuda bastante la autoestima, la confianza para poder ser personas de bien. El taekwondo no es solamente patear, gritar, aprender patadas. Es una mejor persona, un ser humano con mucho más carácter, mejores valores. No solamente aprendemos a romper maestro, gritar, como solamente se piensa eso. Sino hacemos un grupo que es como una familia. ¡Linda! Cuando comparte bastante esa experiencia y de verdad se conocen los verdaderos amigos. ¡Caramba! ¿Y a partir de qué edad se recomienda empezar a practicar? Desde cualquier edad es la iniciación, se comienza básicamente de 3 a 4 añitos. ¿Hombres, mujeres? Hombres y mujeres, no hay distinción de sexo. Vemos que todos tienen un traje especial, un traje blanco, pero llevan también un cinturón de diferentes colores. Sí, el blanco es el color del uniforme básico, hay diferentes colores. El blanco significa la pureza en el arte marcial. Los colores van cambiando, comienza de color blanco que es el básico para todos, que es con una mente abierta que comienza a prender. Y el cinturón negro que es un comienzo más fuerte, más avanzado, el comienzo donde de verdad comienza el entrenamiento más fuerte. Vemos que hay cinturones amarillos, cinturones rojos, rojos con negro, hay azules. ¿Qué diferencia, qué grado son, de qué se trata? Se comienza básico con el amarillo. Vas evolucionando en diferentes niveles de cinturón, que son alrededor de 9 cambios, un poquito más dependiendo, cada maestro tiene una forma de evolución diferente, hasta el cinturón negro. En nuestro estilo de taekwondo, que es el WTF, el World Taekwondo Federation, que está dentro del sistema olímpico, es un estilo diferente de taekwondo. Hay muchos estilos, pero el de nosotros, el cual está afiliado a la parte olímpica. Ahora, cuéntanos un poco acerca de los campeonatos que se vienen realizando aquí en el Perú. ¿Tus alumnos van a participar de alguno de ellos? Cuéntanos un poco de eso. Diferentemente de los campeonatos nacionales, los campeonatos afuera, que son campeonatos internacionales, tanto hablándose como un panamericano, mundial. Yo, que soy el profesor a cargo de la academia, soy su campeón panamericano en PUNCE, del año 2012. Estuve dos años en la selección nacional de PUNCE, y ese año se logró una medalla de oro con otros competidores de nivel mundial. En tanto, nuestros alumnos compiten diferentemente en campeonatos nacionales. Tenemos chicos dentro del equipo nacional. En PUNCE, joven Robert Matos, Fernando Oliveros. En PUNCE, en Querui, Wilder Álvarez está en pelea. Ambos, los tres competidores, perdón, están tratando de competir, dando lo mejor de ellos, para competir en un mundial. En Wilder, que se acerca a un mundial. Ojalá sea la posibilidad de competir en Azerbaiyán, que es al otro lado del mundo. Tenemos a Robert y Fernando en PUNCE, que igual depende de ellos su esfuerzo, van a competir en el Panamericano, que es en México, y el mundial también, que se realiza en México. ¿Cuál es el primer requisito para poder empezar a entrenar? Tener muchas ganas. Tener muchas ganas, mucha actitud, y nada más, lo único que se necesita bastante son las ganas. Muy bien, vemos aquí que hay un gran grupo que ha venido, y que ustedes van a ver dentro de poco unas demostraciones de lo que se puede llegar a realizar. Ahora, ¿qué es lo que dicen las mamás, las familias de estos alumnos? ¿Cómo han ingresado los chicos y cómo están ahora? ¿Hay alguna diferencia en el carácter, en la formación? Claro que sí, se ve viendo bastante su empeño, no solamente en el taekwondo, sino en su forma de ser, son más amigables, comparten más con sus compañeros, tanto con los padres. Y lo más importante es el tema de estudio. No tratamos de cuidar eso con ellos. Ambos, todos los chicos en realidad, mantienen un récord de estudio aceptable y bueno, tenemos que mantenerlo. Porque el taekwondo no es solamente para que se esfuercen físicamente, sino mental. Muy bien. Y justamente hablando de eso, vamos, ¿qué te parece, Brian, a observar un poco la demostración de Robert, Fernando y Frank? Sí. ¿Sí? Así que nosotros nos venimos para este lado. Ajá. Y pedimos que ingrese Robert, Fernando y Frank a hacer la demostración. Lo que van a hacer ellos son una exhibición de punces. Ah. Un punce avanzado. Serio. Sí. Mejor nos alejamos, nos vaya a querer una patada. No se preocupe. Eso comienza básicamente con el saludo. ¿Sí? ¿Chare? ¿Quién es? ¿Chumbi? Sí, ¿ya? 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 ¿Qué es lo que nos han demostrado en estos momentos? Lo que hemos visto es una técnica llamada punce. Hay dos ramas de competencia en el taekwondo. En el sistema de competencias es el punce. La primera competencia que hemos visto a la demostración de hoy día de los jóvenes ha sido en punce. ¿Y cuánto tiempo les ha llevado a aprender? En realidad, cada cinturón va acompañado de una técnica, que es una danza en realidad, que consiste en posiciones de mano y pie que son de manera estandarizada. Pero tienen una fuerza, ¿no? Porque cuando han hecho eso, yo veo que yo no tengo fuerza, pero ellos lo han hecho con una rigidez. Eso conlleva bastante tiempo de entrenamiento, trabajar planchas, pesas, sentadillas. ¿Y el grito en qué ayuda? ¿El grito en qué ayuda? El grito conlleva demostrar la fuerza y la confianza. Y lo que también hemos observado en los tres ejecutantes es que hay un manejo de energía bastante importante, ¿no? Sí. No se puede gastar toda la energía en el ritmo. Obviamente se entrena para mantener un ritmo energético en el punce de manera fija, pero hay variantes en tiempo y en ejecución de técnicas. Muy bien. Ahora viene otro grupo que nos va a acompañar, nos hace una demostración, Wilder y Jean-Pierre. ¿Ellos qué nos van a demostrar? Van a hacer la parte de pelea. 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 Entonces, ¿nosotros nos alejamos? Nos alejamos. En el taekwondo falta en este momento lo que son los protectores. Solamente vamos a hacer una exhibición, un poquito de pelea, para soltar un poco las técnicas. ¿Sí? Chari, ¿quién es? Chimi. Chai-han. Chai-han. Grito, grito, grito. Sin tanto movimiento. Sin tanto movimiento, Jean. Chai-han. Chai-han. Paro. Chari-han. Chai-han. Chai-han. Muy bien. Salimos. Qué energía de los chicos, yo me asusté. Pero bueno, eso es justamente lo que se da también en el taekwondo, estas peleas que... Sí, es lo característico del taekwondo. La competencia más antigua de manera internacional es la pelea. Consiste también la práctica con más protectores, mucha más protección, dado que el sistema olímpico conlleva conlleva un cuidado del competidor, del atleta, muy grande. En el momento de ahora solamente hace una pequeña exhibición. Y lo bueno de esto es que los chicos han estado en todo momento aplicando la técnica, porque no es dar golpes por dar, sino siempre todo aplicando la técnica que ustedes manejan. Exacto. Cada competidor maneja un estilo de pelea, una técnica totalmente diferente en cada uno. Algunos pelean de una manera más rápida, más veloz, unos más pasiva, unos conllevan atacar un poco más. Eso es básicamente cómo se desenvuelve el competidor. Muy bien. Ahora vamos a ver a la siguiente pareja, Jeremy y Valerie. ¿Ellos qué nos van a demostrar? Nos van a hacer una exhibición de roturas de madera. Esto más que nada es para la parte de lo que es exhibiciones, cuando tenemos la oportunidad de hacer una exhibición afuera en algún momento, o para lo que es los exámenes de cambio de cinturón. ¿Y qué se requiere para poder romper la madera? Un poco más de esfuerzo y muchísima más concentración. ¿Hay un punto clave para golpear en la madera o cualquier lado? Claro, siempre darle con fuerza, velocidad y buscar la parte media de la tabla que se va a romper. Entonces, ¿qué les parece si vemos a Jeremy y a Valerie? Y después de la demostración, Julio va a romper madera. Claro, encantado. Chicos. Valerie primero. ¿Quién es? ¿Alcha y Chumbi? ¡Sí! ¡Chum! 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 ¡Geleme! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chumbi! ¡Chum! ¡Chum! ¡Muy bien! ¡Qué gran demostración! Sorprendidos nos hemos quedado, Karin. ¡Sí! ¡Qué fuerza! O sea, son maderitas gruesitas, ¿ah? Por acá, por favor. Sí, claro. No es triple para decir que se rompieran a ti. No, 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 no. Son gruesitas. Nosotros certificamos que son bastante gruesas las maderas. Y eso también es un poco, como decías tú, el producto de la concentración que conllevan a estos chicos que ya tienen bastante tiempo practicando contigo. Claro que sí, no solamente el tema de tener fuerza ni nada, eso no influye, más que nada es la concentración. Hay niños pequeños con los cuales también se hace la rotura de madera. Obviamente que el nivel, el grosor de la madera varía por la edad. Claro. Porque no buscamos en ellos generar fuerza ni nada, solamente, más que nada con los pequeños es un trabajo motor de saltos, de giro, de diversión para que ellos se puedan desolver mejor. Ahora los papás tienen que sentirse tranquilos porque de repente esta arte marcial, digamos, es justamente para que ayuden un poco el tema también de la agresividad porque hay chicos en los cuales son bastante agresivos y el taekwondo es justamente una de las artes marciales indicadas para manejar esa agresividad. No es porque ya aprendes a pelear vas a ser mucho más agresivo, sino todo lo contrario, a controlar. Sí, de hecho, la base del taekwondo es el autocontrol. Es uno de los valores que trabajamos bastante. Soltamos a veces técnicas con chicos más grandes, más pequeños y se busca más que nada el autocontrol del competidor, del alumno. Muy importante. No buscamos que, sí, de hecho que sí, en niños grandes, en pequeños. Llegan niños de muchos niveles de carácter, niños que son muy pasivos, muy retraídos y chicos que son muy sueltos, que se desenvuelven muchísimo y todos nos tratamos de moderar a un orden. Igualar todos. Exacto. Qué bien, me gusta eso, Julio, realmente. Cómo se puede llevar toda esa disciplina, organizar a los chicos también para que puedan desenvolverse en diferentes aspectos de su vida de una muy buena manera. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿La dirección, el número de teléfono para nuestros papitos, mamitas que nos están viendo? ¿Pueden escribirle a sus hijos? Sí, claro. Nosotros estamos ubicados en la avenida Micaela Bastidas, 847. Una forma básica de llegar es la avenida Retablo y Micaela. El número de ubicación es el 9659-15237. Está en comas, ¿verdad? Sí, en comas. En comas. Entonces ya nuestros amigos saben para que sus hijos puedan practicar el taekwondo, para que puedan autocontrolarse, como le acaba de mencionar Brian. Y qué importante también, y hay que mencionar, es el apoyo de los padres, ¿no? Sí, de hecho que sí. De hecho que sí. Los horarios de atención también. Los horarios estamos todos los días, de lunes a sábado, en las tardes, de 4 a 5 de la tarde. Ahora sí, justo lo que mencionaba Julio, qué importante es que los papás estén con los chicos en todo momento y los apoyen en este deporte. Sí, de hecho que sí, como ustedes dicen, el apoyo de los padres es incondicional. El trabajo que realizamos no es solamente del maestro y del alumno, sino también con el apoyo de los padres. Tratamos de trabajar de la mano con los padres porque ellos son con quien más conviven. y tratamos de mejorar nuestras atenciones, nuestra mejoría en valores con ellos. Y de hecho cuando los padres ven de repente el logro de sus hijos, me imagino que debe ser un momento bastante especial porque esos padres orgullosos de observar estos avances. Claro que sí, claro que sí. En el momento de la competencia se ven los papás que son contentos y cuando uno compite, gana, pierde, el esfuerzo máximo que se logra es la participación, no solamente el logro adyacente de la medalla. Muy importante, así que agradecemos la presencia del doctor Brian Cerda que nos estuvo comentando un poquito sobre estos grandes detalles. Y para que los chicos también puedan aprender, ya saben, es la Academia de Taekwondo Elite Marcial Retablo. Así que ya saben, horario de atención, donde los pueden ubicar. Y recuerden, el deporte siempre es bueno y si te ayuda a ordenarte y a tener grandes disciplinas, ¿por qué no emplearlos desde ahora? Así es, y también vamos, ¿qué te parece, Karencita? Nombrar a todos nuestros amigos, los alumnos que... Y que nos acompañen y que vengan por acá los chicos. Pasen, por favor, chicos, pasen. Pasen, mi chico. Ha estado Robert, Fernando, Frank, Jeremy, Valerie, Wilder y Jean-Pierre. ¿Acomo van a decir, chicos, por acá también? Por favor, para que los vean ahí. Frank, arrodillados. Todos arrodillados. Ah, claro. Listo, todos tienen un gran orden los chicos. Y así como ellos, ustedes también pueden llegar a aprender grandes deportes. Muchísimas gracias por acompañarlos. Y de esta manera hemos conocido el Taekwondo un poco para que ustedes puedan ver una pequeña muestra. Así es, amigos. Nosotros seguimos con más en el programa dentro de unos instantes. Regresamos con mucho más información para todos ustedes. Así que nos vemos y nos despedimos. Chao, chicos. Les despedimos, les decimos chao. Nos vemos. Regresamos en un ratito. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale por un lado, para el otro lado.